Con relación a música, ¿qué otra cosita recuerda así de usted a quién vio así que no me haya mencionado de orquestas, grupos que no haya mencionado, tantas orquestas que usted vio de músicos, cantantes, ¿a quién recuerda? Imagínese que no va a recordar, yo tengo todavía muy buena memoria, para decirte más de 400 nombres, en México vino Pedro Infante, yo fui el presentador de Pedro Infante cuando vino en la Nuevo Mundo, en ese tiempo Nuevo Mundo quedaba en la calle 12 con Carraja Sexta. Después pasó a la 19, pero yo entré cuando estaba funcionando en la calle de los años 53, y la presentación de Pedro Infante fue como en el año 55, me tocó presentar de las primeras figuras que yo, porque a mí me contrataron como anivajor, entonces, me acuerdo de una figura histórica, yo la miraba y decía, pero es posible que semejante leyenda esté aquí y yo sea el presentador, no hay tiempo, yo tenía por ahí 19 años, y era Josephine Baker, ¿quién era? ¿No ven? Josephine Baker fue una leyenda del Bodevis, ella norteamericana, negra, tuvo que salir de los Estados Unidos por su posición política, por su forma de vida, y se va para París y se convierte en la gran estrella de París, Josephine Baker, y cuando viene por acá ya está vieja, pero sin embargo, pues era la gran atracción, vale la pena que tú que vives de todo esto, una miradita al pasado Kevin, que no se me ha dicho, era una leyenda, es que en el arte ha habido leyenda, pero yo, Edith Piaf era una leyenda, ¿Ella vino o más? Yo no, no, yo no creo, yo no la vi, Aznabur era una leyenda, Aznabur lo presentamos en él, ahora, la obra Phillips comienza en el año 60, duró el 60 hasta mediados del 71, pero antes, pues también venían las artistas, y yo, yo era el animador de ese espectáculo, con Teresita Gutiérrez, con Abel Muñoz, los compañeros del escenario, digamos, para la presentación del espectáculo vivo, que requiere unas condiciones diferentes, ¿no?, del doctor, el presentador, que ha estado en unas condiciones distintas. Esa fue una gran parte de mi vida. Maestro, ¿usted recuerda músicos cubanos? ¿Hubo músicos cubanos? Pero claro, la orquesta completa de Pérez Prado, con bailarines y todo, también la trajimos para... Hice una gira por el país con ellos. Olga Guillo, cubana. Hombre, otro símbolo de la música. Félix Villa, ¿cómo llamaba? Bola de nieve. Bola de nieve. Bola de nieve, mi piel. Vino aquí. Yo lo presenté también. Yo fui el presentador. Es que todas las pistas que venían, como yo era el animador, pues, los conocía. Pero, pero... Pero eso no hay video, ¿verdad? Eso no hay memoria, ¿no? Ah. Yo creo que de eso no queda memoria de video, ni eso, ni eso, ni grabaciones. No. ¿Se perdió eso? Empecemos porque no había televisión. Sí, sí. La televisión es plana en el año 54. Ah, de Rojas tiene ya. Sí. Y esto es apenas para ellos, o sea, ya. Pero yo estoy en esto desde el año 49, maestro. Usted me dijo que trabajaba en una emisora, que la orquesta de planta era del maestro Cristancho. ¿Eso qué emisora fue? La Hotel Colombia. La Orquesta de planta era la dirigida por el maestro Francisco Cristancho Camargo. Sí, sí. Y uno de los integrantes de la orquesta era el maestro Martínez Pórez, color borista, padre de Edi Martínez. Y ya Edi, en ese momento, ya estaba ahí en esa orquesta tocando, joven. ¿Quién? Bueno, yo no he venido a verlo porque no había sido alguien de su carrera en los Estados Unidos. Sí, ¿qué es lo que? 53 años en Nueva York. Pero se sorprendió ahí cuando le hablé de Rosita, o sea, la mamá de él, Rosita, y veo a Martínez Pórez. Y me dijo, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas? Y me lo he formado por la rica. Y no tengo un registro. Maestro, usted me dijo ahorita que aquí a Bogotá vino Bola de Nieve también. Y ahorita mencionó otra orquesta cubana. Porque hasta cubana, pues, la sonora. ¿Vino aquí? Sí, claro. La sonora, la más a la tercera. ¿Pero la trajo en la hora Philips? No, no, la anterior. Ah, ok. ¿Ya estaba Celia, no? Es que la hora Philips comienza en el año 60. Pero yo estoy presentando artistas del año 49. Ella dejó 11 años, es eso. Yo presentaba artistas en el Hotel Granada. Yo era un... El viejo Hotel Granada. Maestro, pero ese hotel no fue cuando se destruyó en el Bogotazo con la muerte de Gaitán, en 48. Es una mentira. ¿No? Lo que se destruyó en el Hotel Regina, que quedaba donde estaba el edificio de Avianca, pero el Hotel Granada, que es donde está el Banco de la República, que se duró más años. Sí. En el año 52, 53. La orquesta era la de Alex Cobar. Claro. Después entró Don Américo. Eso se vive, sí. Pero realmente quería la orquesta de la Ratojárez. Sí, sí, sí. Y entonces estaba yo ahí cuando se estrenó Pachito Echeverry. Que fue un homenaje que le dio el maestro Alex Cobar a Don Francisco Echeverry, que era el gerente del hotel. Pachito Echeverry. Qué bueno. Y lo cantó en la primera grabación que se hizo. Ahí en el hotel lo cantaba el cantante de planta, que era Jorge Noriega. Hermano de un político que le llamaban el... El tigrillo. El tigrillo Noriega. ¿Se era cantante? De la orquesta de Alex Cobar. Ese fue para mí y para muchos ha sido considerado tal vez el mejor o uno de los mejores músicos en Colombia. Alex Cobar. El mejor músico, de los mejores músicos que hemos tenido en Colombia fue Alex Cobar. Claro. Porque él fue sinfónico, fue también popular y o sea manejaba todos los lenguajes. Mire, él hacía unos ensayos. Maestro, es un trino. No es que dedicaba la trompeta al músico. Eso así, mire, todos los instrumentos. Él dice, es un genio. Sí, así es. Oye, de Lucho Bermúdez usted lo conoció, me imagino. Me imagino que usted trató mucho a Lucho Bermúdez. Claro. ¿Estuvo en la hora, Félix? ¿Sí? Varios años, fue la orquesta de planta. Hasta el año 65. En el 65 traímos a Manuel Jota. Ah, Bernal. Porque cambiamos el esquema. Sacamos la orquídea de plata. Y Lucho no se comprometía a los ensayos contradiccionados en la realidad. Maestro, usted, ahí había la orquesta del panameño Marcos Gilques. Usted lo conoció, me imagino, que sí. Salud. La negra, grande. Él era director de la orquesta de planta de la obra Félix. También fue director. Luis Rivero, creo que llamaba. Ah, ese era un español. Rivero, Rivero, Rivera, Rivero. Que no me acuerdo bien, así. Luis Rivera, Luis. Lucho. Yo encuentro a Lucho y después. Pasaron varios. Marcos Gilques. Había otros programas, había otros orquesta, pero lo mío era del año 60 al 71. La hora Félix, lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Todo. Eso era música en vivo. O sea, era un programa musical. Un musical de humor, de concurso. Bueno, maestro, ¿y usted recuerda a orquestas costeñas que vinieron aquí a Bogotá en esa época? Costeñas, por ejemplo, no sé. Pedro Laza no vino aquí. ¿Cuál? Pedro Laza no vino aquí, ¿verdad? ¿Pero qué orquesta recuerda usted? La de Benicida Machado. ¿A quién recuerda? Así que me... Pacho. Ah, Pacho, sí. Pero de la costa... ¿Vallenato o no, verdad? ¿Vallenato o no? No, Vallenato, sí, claro. Mucho. ¿Pero en la hora Félix? ¿También? ¿Vallenato? En la hora Félix, mire. En la hora Félix tuvimos... Ah, el negro... ¿Alejo Durán? Alejo Durán estuvo ahí en la hora Félix, claro. Qué bien. Bueno, y lo que era el Vallenato de ese tiempo, que era con guitarras que ya gobea y gobe en actos. Y Gustavo Rada, y Trío. Ah, bien. Me encantó. Maestro, ¿pero a la gente le gustaba la música costeña en los años 60 en Bogotá? Claro. Bueno, es que hay mucha leyenda. Mire, cuando vino Lucho, la primera de los años... ¿Qué es el...? ¿62? Ah, que vino de... Ah, no, pero antes. ¿Ante? ¿Quién no fue en el 44? Con la Orquesta del Caribe. Tal vez sí. Entonces, claro, estaban lanzando el forro y eso. Y aquí no tenían ritmo para eso, no teníamos... Y era una resistencia, pero fácilmente se asimiló. Porque ya... Pues Lucho pegó. Maestro, pero aquí ya en el 40 estuvo el negro Luis Carlos Meyer. ¿Hm? Cantando con la Orquesta de Mil Cidades Garavito. Luis Carlos Meyer, claro que lo conocí. Negro creole. Sí, sí, sí. Pintoso, claro. Después llegó Peñalosa también en el 40. ¿Usted conoció a Antonio María Peñalosa? Claro. Te olvidé, te olvidé. Te olvidé. Eso es letra de... De un español que se llama Mariano Sanitefonso. Sí, así es. Comentarista. El periodo de clínica. Él le dio la letra y a Antonio le puso la música. Música, sí. Él tenía uno que ya en martes se me diaba. Sí, claro. El alcalde de Zapata, en uso de facultades legales, y considerando... ¿Era otro músico? Sí, muy bueno. Sólido, ¿no? Sólido.